Música Muñeca, quiero que me perdate Ay muñeca, que no lo amo más Me encontrarás de ser los brazos de otra nena Soliciones que no valen nada Ay muñeca, a ti te quiero mucho Y si vuelves tendremos felicidad Te daré mi cariño y mis besos Y te juro que no lo amo más Yo te juro que no lo amo más Ay muñeca, perdóname 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 El amor y el interés El amor y el interés Ay muñeca, perdóname 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!